Nintendo Switch Pro. Llevamos ya años escuchando este nombre, hasta el punto que se ha convertido en un meme, y que la propia compañía Nintendo ha tenido que salir alguna vez a desmentir algunos rumores sobre esta supuesta Switch Pro. Ahora mucha gente la pide, pero ni siquiera sabe qué sería en sí la Switch Pro, qué mejoras tendría respecto a la Switch normal o qué componentes traería. Así que os traigo un vídeo sobre todo lo que sabemos a día de hoy sobre esta consola, tanto diseño, componentes, rendimiento, precio y fecha de salida. Todo el mundo sigue hablando de esta Pro aun teniendo ya la normal, la Lite y la OLED. Y es que ninguna de estas tres tiene unos componentes digamos de otro mundo, ni una pantalla de altísima resolución, y eso exactamente es lo que algunos están pidiendo. Nintendo nunca ha acostumbrado a sacar versiones Pro de sus consolas, lo han hecho creo que solo dos veces en la historia, y no eran Pro, era simplemente mejorada. Pero es que sacar una versión de esas llamada Pro, es algo que está creando tendencia en los últimos tiempos, así que hay mucha gente ya con la cartera preparada para gastar su dinero en esta versión. Así que vamos ya al diseño que tendría esta consola, y aunque muchos empiecen a imaginar locuras como esta o esta, no. Nintendo ha sido muy razonable con esta generación en cuanto a diseño. En la Lite la hicieron más amigable y con marcos más anchos, porque era más barata. Y en la OLED lo contrario, marcos mucho más estrechos para remarcar la pantalla, que era su única mejora. En la Pro habrían únicamente dos mejoras estéticamente. Bueno, la primera mejora estética que tenemos que hacer es esta. No me gusta este número, prefiero el 100.000. Así que por favor suscríbete y ayúdame a llegar a los 100.000 suscriptores antes de 2022. Gracias. Ahora sí, la primera mejora estética serían unos marcos aún más y más finos. Esto no es un iPad, no necesita bordes para no pulsar sin querer la pantalla. Esta se agarra por los lados, en los propios Joy-Cons. Así que es totalmente viable el hacer los marcos hasta de un milímetro. Y atentos a esta pantalla, porque en la sección componentes vais a alucinar. El segundo cambio serían los propios controles de la consola. Desde que salió, aunque hayan ido cambiando de colores, son los mismos. Y en esta versión, haciendo honor al nombre Pro, mejorarían los mandos, para así dar una experiencia un poco más profesional. Por el resto, no se esperan más cambios. Ni más ancha, ni más grande, ni un cambio de factor de forma, nada. Así que vamos a por los componentes. Esta es la sección en la que la gente pone a volar la cabeza. Lo primerísimo es que la pantalla sería 4K. No me preguntes por qué alguien necesitaría una pantalla 4K en una consola portátil, pero sí. Hay gente que hasta piensa que al haberle llamado Switch OLED al anterior, a esta le llamarán Switch 4K. De los hercios no hemos visto rumores ni filtraciones de ningún tipo. Y es que tampoco se está poniendo mucho interés en ellos. Así que supongo que no tendrá 120 hercios, se quedará solo en 60. Pero del 4K es un poco diferente. Obviamente, tanto Nintendo como sus estudios más afiliados niegan rotundamente la existencia de algo así. Pero otros estudios de videojuegos con contactos sí que están diciendo que se están empezando a preparar y desenvolupar juegos en resolución 4K para consolas de un tamaño similar a la OLED actual. Así que soñar es gratis. Obviamente, con esta pantalla debería de haber una mayor actualización de componentes internos. No solo porque tenga que hacer funcionar esta pantalla, sino porque algunos jugadores quieren aún mejores gráficos y rendimiento en los juegos como el Dark Souls o el Doom Eternal. Y sobre todo, juegos exclusivos a una resolución y procesado extremo para solo esta consola. Así que no sería solo como la OLED. Esta nueva versión tendría que traer tanto gráfica como CPU mejoradas para abastecer la demanda de potencia que te pide una pantalla a 4K. Por lo que en rendimiento, tenemos claro que el primer objetivo de esta consola es poder correr los juegos a 4K. Eso es indudable. Lo que sí se pone en duda, ya que es mucho más variable que la resolución, son los FPS. Si veis en la Steam Deck, que es literalmente un PC portátil, sigue estando a 1080p. Y aun con los buenos internos que tiene, no consigue mantener ni los 60 FPS estables. El input lag de dicha consola no está nada mal. No es quizá para un nivel competitivo, pero para el día a día va de lujo. Esta Nintendo Switch Pro está realmente en la mira del francotirador para no tener un input lag malísimo al tener que manejar una pantalla a 4K. Por el resto, seguiría siendo la famosa y querida Nintendo Switch. Simplemente tendría una pantalla brutal y mejores internos para exactamente poder funcionar con esta pantalla. Algo crucial es el precio y creo que no hay ninguna duda en esto. La Lite valió 199 dólares, baratísima. La normal, o sea original, valió 299, lo mismo que la serie S. Y la OLED 349, 50 dólares más solo por esa pantalla. Y con esta versión Pro, obviamente van a seguir incrementando el precio. En este caso, hasta 399 dólares, igualando a la PS5 versión digital. Si bien parece cara, a Nintendo nunca le ha temblado la mano subiendo los precios. Y por último, la fecha de salida. Nintendo ya dejó claro en su informe financiero que la Switch está ahora mismo a mitad de su vida, ya que tienen pensado que dure de 7 a 10 años. Por lo tanto, está claro que necesitamos un poco de espacio entre la salida de esta Switch OLED y su descartacolación. En 2027, si viviésemos en un mundo maravilloso, sin virus, que creasen crisis mundiales y falta de chips para producir estas consolas, estaríamos hablando de que esta Switch Pro se anunciaría sobre 2023 y estaría disponible en 2024. Pero como he dicho, no vivimos en un mundo maravilloso. Lo más probable es que por este retraso de fabricación se anuncie en 2024 y que salga para 2025. Ponme por los comentarios qué te parece y si te comprarías una. Y definitivamente suscríbete y ayúdame a llegar por fin a los 100.000 suscriptores. Y atentos a lo que os traigo hoy, porque me he quedado flipando. Esto es ni más ni menos que un proyector, pero lo importante es que vale 70€, solo 70. Lo vi en Aliexpress e instantáneamente me fui directo a Amazon para ver cuánto valían. Y bueno, viendo los precios me lo compré instantáneamente. Así que ya me ha llegado y vamos a ver si vale la pena o simplemente me he comprado una linterna excesivamente grande. Viene en esta caja y es brutal porque está metido en un pequeño maletín al colchado. De momento espectacular para valer 70€. Lo abrimos y viene un poco de papeleo, para el que se aburra y quiera leerlos. El cable de alimentación, un mando de muy buena calidad sinceramente. Este cable por si de repente volvemos al 1990. Ahora sí, un cable HDMI, que bueno, he tenido problemas para abrirlo. Y un VGA por si de nuevo volvemos al 1990. Y por último está el proyector, que viene embalado como si fuera una joya de cristal. Lo sacamos de la bolsa, le quitamos el plastiquito y la primera impresión es muy muy buena. Es pequeño, ligero, pero se ve de muy buena calidad. No da la sensación de ser un juguete. Ya veis que tiene estos dos ajustes, el de rotación y el de enfoque. Más adelante lo probaremos y, bueno, que más adelante. Voy a enchufarlo ya, mi preciado MacBook. Aquí lo tenéis, retransmitiendo la pantalla del Mac a unos 2 metros de la pared. Para usarlo es tan pero tan simple como conectar el primer cable que he sacado antes, al proyector por la derecha y a la corriente, y con eso ya lo tendrás operativo. Y luego, claro, al dispositivo desde donde quieras retransmitir la imagen. Y para eso estaban los tres diferentes cables de antes, este que no sé ni cómo se llama, el VGA y el HDMI. Como mi precioso MacBook de 14 pulgadas ahora ya tiene HDMI, va perfecto porque podré usarlo donde quiera y sin adaptadores. Y con esto ya está, solo dos cables necesita este proyector. Lo he enchufado y ya se ha puesto automáticamente a proyectar. Como veis, es calidad 1080 a 60 Hz, la verdad que alucinante. La mayoría en este rango de precio no superan el 720p a solo 30 Hz. Como antes os he mencionado, estos dos ajustes son para cambiar la rotación, por si estás en una pared inclinada o si el propio proyector está inclinado. Y el otro es el enfoque, para que lo cambies al estar más cerca o más lejos de la pared o panel donde lo proyectes. El MacBook tiene 1600 nits de brillo para contenido HDR, y ahora está al máximo. Y ya ves que no hay tanta diferencia en luminosidad. Obviamente es imposible que un proyector ilumine lo mismo que una pantalla mini LED, y menos por 70€. Uno de 1500€ a lo mejor le hace competencia, pero a mí este me ha sorprendido y para bien. No tenía ni todas las luces apagadas y se veía de lujo. Lo tengo posicionado a unos 2 metros de la pared, y si lo enfoco bien se ve como una televisión de plasma, pero es que te puedes alejar hasta 5 metros y medio y seguirá manteniendo la calidad. Brutal. El único pequeño defecto que he encontrado es que sus ventiladores suenan bastante. Al ser tan potente y compacto necesita una buena refrigeración. Y bueno, la tiene, pero a costa de tener un sonido de fondo algo así. De todas formas, yo no me gastaría más dinero en un proyector para mi casa, y este me da hasta más de lo que yo me esperaba, así que lo recomiendo 100%. Y de hecho, estos días son los mejores para comprarlo, porque del 11 al 13 de noviembre están rebajando hasta un 80% los precios, y dejando los envíos gratuitos. Os dejaré el enlace en la primera línea de la descripción por si os interesa, y podéis usar el código YSKOL5 para un descuentazo a los nuevos usuarios. YSKOL5 para un descuentazo a los nuevos usuarios. Gracias por ver el video.